Ya por varios meses se decía que Netflix Tenía la intención de llevar a su plataforma Una serie basada en este universo de zombies Armas biológicas y empresas malévolas Llamada Resident Evil Una saga que muchos aman Y que a lo largo de los años y de muchos videojuegos Que han salido al mercado Ha adquirido una gran cantidad de fans Desde juegos emblemáticos que vieron crecer generaciones Hasta unos no tan buenos que terminaron por decepcionar A muchos de estos admiradores Capcom la compañía dueña y encargada de entregarnos todos estos juegos Y que en los últimos años ha estado haciendo muy bien las cosas Con la séptima entrega de la saga Y los remakes tanto de Resident Evil 2 Que fue una maravilla Revivir todos esos momentos del juego original Del Playstation 1 Pero ahora con gráficos increíbles También tuvimos hace poco el remake de Resident Evil 3 Que aunque sufrió de algunas fallas En cuanto a omitir ciertas partes Que hicieron tan genial al juego original de 1999 Tuvo sus aciertos Ver de nuevo a Nemesis Y Jill escapando por última vez de Raccoon City Capcom nos ha consentido bastante como fans de esta genial saga Ahora la compañía japonesa busca llevar su IP A un formato que no había llegado antes Habíamos visto Resident Evil en las pantallas grandes Con gran cantidad de películas Que una tras otra iban empeorando Contando historias mucho más alejadas de la historia original Con actuaciones asquerosas Y llegando a participar actores basura Como William Levy Las cintas de Resident Evil ya eran un escopitajo en la cara Para los verdaderos fans de la saga Pero pues cada película que se estrenaba Recaudaba miles de millones Es por eso que estas chingaderas Seguían saliendo Es el turno de Netflix En sus manos queda si se sigue manchando esta historia O redime estas mismas fuera de los videojuegos Pero déjenme decirles que el panorama no luce nada prometedor Hace algunos días Netflix por fin hizo de manera más oficial La existencia de esta nueva serie En sus redes sociales mostraron una imagen de un guion con el nombre Resident Evil Y un subtítulo Bienvenido al nuevo Raccoon City Todo muy bonito hasta ahí El hecho de que mencionen a Raccoon City Nos daba la idea de que esta serie Trataría sobre los inicios de todo este desmadre zombie Pero leyendo más sobre la trama de esta nueva serie es donde uno se comienza a preocupar y decir Ya valió En esta misma publicación Netflix pone un poco en contexto Escribiendo Y cito Cuando los hijos de Wesker se mudan al nuevo Raccoon City Se revelan los secretos y podría ser final de todo Uff Son estas cosas que uno hace suspirar, ver al cielo y decir ¿Por qué? Chingada madre A ver ¿Por qué? Wesker es que debería tener hijos Bueno En realidad dentro del canon Wesker si tiene un hijo llamado Jake Solo que este era más un hijo de probeta que de que Wesker haya conocido el amor de su vida Y que después en una cita hermosa y amorosa Él junto a su esposa hayan tenido una noche mágica Y llena de cariño en donde el resultado de ese amor fuera Jake No Señores No Wesker es uno de los villanos más hijos de la chingada dentro de los videojuegos El querer retacarle hijos es un tanto preocupante Ya que seguramente tratarán de justificar las acciones de Wesker Tratarán de decirnos que todo lo que hizo Wesker lo hizo por amor a su familia O que Wesker al enterarse de que tenía hijos Cambió y se volvió en el padre modelo Honestamente no veo por ningún lado positivo la idea de generar hijos a uno de los villanos más hijos de la chingada de la industria Wesker solo ve por sus intereses Es un ser traidor, ególatra, desgraciado Su maldad no está justificada por algún pasado traumatizante Simplemente es malo Es un villano nato A lo largo de los videojuegos hemos visto como traiciona a los que son sus compañeros No me queda claro como es que justificarán el hecho de que tenga dos hijas Para este tipo de historias hubieran metido mejor a Barry Bortray Que él sí, sabemos Que todo lo que hizo lo hizo para salvar a su familia ¿Será que meterán a la fuerza la historia de Barry En el personaje de Wesker? Pues solo queda esperar más detalles Otro punto que preocupa sobre los detalles de esta nueva serie de Netflix Es que los encargados de la producción Serán nada más y nada menos Que Constantine Films Si no le suena para nada este nombre Pues es la desarrolladora y distribuidora Encargada de traernos Las ya mencionadas en este video Infames películas de esta misma saga Si, esas en donde actúa Mila Jovovich Con su soso y sin sentido personaje de Alice Constantine Films produjo todas y cada una de estas películas Y sabemos cómo hacen las cosas Mientras se generan millones No les importa torcer historias a más no poder Con el fin de llegar a mucho más público Y de nuevo mencionando a las hijas de Wesker Me huele a intención de llegar al público joven Con personajes que muchas veces no entran en estas historias No me malinterpreten No tengo nada en contra de las nuevas generaciones Para nada Aquí la preocupación es que quieren llegar a este mercado De la forma un tanto incorrecta Pero bueno Ahí tienen a los encargados de producir esta nueva serie Y por último los directores eran Andrew Duff Que ha trabajado en Supernatural Y Bronwen Hughes Que por su parte ha trabajado en The Walking Dead ¿Saben qué tienen en común estas dos series? Pues son series eternas Series que tienen temporada tras temporada Y que a pesar de que en sus inicios fueron buenas Cada vez se fueron degradando más y más en calidad Todos sabemos lo que le ha pasado de The Walking Dead Ya es una serie que no tiene ni pies ni cabeza No tiene una trama sólida Y ha perdido mucho su esencia Lo mismo con Supernatural Entonces pues tenemos a dos directores Que han trabajado en series que no han sabido contar una historia sólida Con un inicio, un clímax y un final Solo hacen capítulo tras capítulo Casi casi en formato de novela En donde ya vale madre llevar una secuencia Solo ir alargando la historia Sin importar que le pases por encima a tu trama original Entonces este es otro punto que preocupa En esta nueva serie de Resident Evil Pero bueno Ahí está la información y vista un poco más a detalle Sobre la trama Los encargados de producir y dirigir esta nueva propuesta Basada en la tan querida saga de la cual muchos somos fans Vamos a otorgarle un poco el beneficio de la duda Pero honestamente en mi opinión no luce nada bien Espero más adelante pues me puedan callar el hocico Y bueno de mi parte es todo Ya saben si les gustó el video y mi canal en general les recomiendo que se suscriban No les cuesta nada No les quita nada Y a mi me ayudan un montón Si quieren darle like, comentar, compartir y lo de la campanita Pues me ayudarían aún mucho mucho más De mi parte y de series de Resident Evil Que por el momento no prometen mucho Es todo por hoy Cuídense Adiós 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 Gracias por ver el video.